La policía que se vio atrapado en un infernal fuego de malés por parte del Centro Nacional de Huracanes ya sostiene que el IES, un huracán, sostiene vientos de 75 millas por hora. Por el momento se sigue moviendo hacia el oeste, noroeste a razón de 14 millas por hora. Está muy distante de territorio, como podemos observar, del Caribe. Así que este huracán se espera que alcance la categoría 5. Como podemos observar, muy distante de Puerto Rico, República Dominicana. Estaría afectando con alta marejada, actividad de fuertes lluvias. Así que todavía falta un poco, según los expertos, para tener una exacta hacia dónde se puede dirigir este huracán muy poderoso. Así que aquí vemos las diferentes trayectorias. Todo depende de un sistema frontal que viene del noreste. Por el momento, todos los modelos indican que seguirá hacia el noreste, pero aún es muy temprano. También tenemos otro sistema muy distante, pero definitivamente el Atlántico con muchísima acción en esta temporada ciclónica. Durante cinco días, cerca de la isla de Cabo Verde, pudiéramos tener un 70% de desarrollo.